Pum 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 pam huum boom Pum 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 We'll be right Lama en la pared Fuera control Y el saepero al revés Quede luz baby suéltate Te están mirando Toca romper Sortellero Export your spine Mean you wanna make you mine ¿Sabes que estas pretty fine? En to' er laos pretty fine Melosúbe me el tempo Estas caderas te sirven de asientos Una autostatura de este nacimiento Tu es el Chou Este es tu momento Chori bitch, ese dude, ey Yo quiero ver tus nudes, ey Apareces on the news, huh Dame cabeza en el culo Y si Rosita la ecuaba, como hay contigo Mañana we do not do one Only have two time troublesome Baby, envíame lo que no pusiste en el foro Ay, la mano en la pared Fuera control y el seguro al revés Que luz, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend the road, we'll break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine En to' el lado, very fine Me lo subo en el tempo Estas caderas te sirven de asiento Mañana tú estás dura desde el nacimiento Tú eres el show, este es tu momento Me lo subo en el tempo Estas caderas te sirven de asiento Mañana tú estás dura desde el nacimiento Tú eres el show, este es tu momento La mano en la pared Fuera control y el seguro al revés Que luz, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend the road, we'll break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine Mami, I wanna make you mine